Música Bienvenidos a las cosas claras para la paz. La alcaldía inicia los trabajos de mantenimiento en las unidades educativas de la ciudad. Los trabajos se realizarán hasta finales de enero de 2014 en casi 200 unidades educativas. Justamente este mes de noviembre hemos procedido a la contratación de 100 obreros más para la unidad de mantenimiento de infraestructura social. Estos 100 obreros nos van a permitir todo lo que es iniciar el plan de mantenimiento de fin de año en unidades educativas, obviamente distribuyendo en todos los macrodistritos nuestros obreros. Generalmente es mantenimiento general de todo lo que es baterías sanitarias, puertas, pintados interiores, pintados exteriores de fachadas, sistemas eléctricos. Los 60 buses Pumacatari ya fueron enviados en camiones desde Iquique hacia nuestra ciudad. Se espera que hasta el 15 de este mes lleguen a La Paz para en los siguientes 30 días realizar las pruebas de funcionamiento. Vamos a informar el arribo de los buses Pumacatari. Efectivamente los 60 buses Pumacatari han arribado ya al puerto de Iquique la anterior semana. Han estado desembarcándose durante el fin de semana. Inicios de esta semana ya la empresa Fabros, responsable de la importación de los buses, que se está haciendo cargo de la logística para traerlos y desorganizarlos, ha iniciado el envío de los buses. Entendemos por la notificación que nos han hecho que los van a enviar por grupos. Están trayendo estos primeros grupos sobre camiones. Los buses están viniendo, no rodando, como nos informaron. El servicio de recojo de basura en La Paz es el mejor del país y uno de los más baratos. La empresa Sabempe se encarga del recojo, limpieza y barbido del 85% de la ciudad y la empresa Terza del 15% restante. El costo que nosotros estamos pagando en el 85% de la mancha urbana, que es el contrato que tenemos con la empresa Sabempe, es de 162 bolivianos por tonelada. Este es uno de los costos más bajos de todo el país. En otras ciudades prestan diferentes servicios, pero el costo se eleva definitivamente muchísimo más. Sabempe trabaja en el 85% de la mancha urbana del municipio de La Paz. Vale decir, el área central, el área de la zona sur y el área de la ladera oeste. Mientras que la empresa Terza cubre únicamente el 15% de la mancha urbana. Porque nos gustan las cosas claras, estamos viendo... Casa estaba en el bosque. No me gustan las grandes ciudades. Estaba completamente azul y transparente, a lo lejos, inmaterial. El silencio del mar es una novela francesa y es un clásico europeo que hemos adaptado para el teatro, para presentar al público paseño y los esperamos en el Teatro Municipal el viernes, sábado y domingo, con El silencio del mar. El silencio del mar.